magnicharterspaquetes.com te presenta el hotel Secrets Impression Moshé en Riviera Maya Tenemos un paquete de viaje que incluye avión viaje redondo traslados aeropuerto hotel aeropuerto noches de hospedaje elegir y tres alimentos, desayunos, comidas y cenas tipo buffet todos los días Paga tu viaje a meses sin intereses con tarjetas Visa y Mastercard Llama al teléfono en pantalla, esperamos tu llamada Dale like y suscríbete y activa la campanita para que te sigan llegando nuestros paquetes de viaje ¡Gracias por ver el video!